Bueno, para hablar sobre los dichos de mi ley, tal como lo dijiste vos, como lo dijo el oyente recién en su mensaje que estaba leyendo, es que ya está conectado con nosotros el abogado Pablo Yonto, a quien ya podés saludar, Leo. Sí, saludamos a Pablo, que es un gran defensor de los derechos humanos, periodista en otra vida. No, eso creo que no se deja de ser. Pero sí, un abogado destacado en temas de derechos humanos. Pablo, ¿qué tal? Leo Cofrete saluda. Muy buen día. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todo el equipo. Bien, con Elisa de Machado y Francisco Arguello. Pablo, te convocamos y te queremos escuchar tranquilamente, que nos cuentes y nos dices tu apreciación acerca de los dichos de mi ley en el debate, ya son hartamente conocidos, lo que no deja de causar asombro, el tenor, la soltura con que fue dicho ante 40 puntos de rating, no sé cuántas personas son, pero son muchas, y lo más grave creo del hecho es que al otro día ningún medio reflejó esta gravedad que nos provoca a muchos argentinos. ¿Qué tenés para decirnos? Sí, mi ley y Villaruel, porque bueno, es la dupla, hace mucho, y sobre todo Villaruel, vienen con este discurso que es una mezcla de reivindicación de la dictadura, apoyo a los genocidas condenados por delitos de deshumanidad y lanzamiento de cifras o de cuestiones que tienen que ver con actitudes, no sé si negadoras, porque son actitudes provocadoras, más que negadoras, ellos yo creo que no llegan al punto de negar lo que pasó, sino de desviar la atención hacia otros aspectos donde pretenden obtener algún rédito, rédito electoral, porque seguramente gran parte del discurso busca captar el voto militar y de las fuerzas de seguridad, otra parte busca captar el voto que lo deben tener, muy probablemente. Sí, sí, de lo peor de la derecha argentina, digamos de los sectores más golpistas, de los sectores de los genocidas, lo que nosotros llamamos la familia genocida, no es pequeña en la Argentina porque los genocidas fueron miles de miles y tienen, por supuesto, una gran cantidad de gente que los ha acompañado en distintos momentos de la vida democrática argentina, los carapitadas, así como también tienen familiares propios que los repudian y por eso la Argentina es un país que tiene la particularidad de tener dos agrupaciones de derechos humanos conformadas por hijos, nietos, sobrinas, sobrinos de genocidas que repudian el genocidio de sus padres, abuelos, que son historias desobedientes es una y asamblea desobediente es otra, son dos agrupaciones sobre todo de hijas e hijos de genocidas. Bueno, dicho esto, obviamente que las opiniones y los dichos de Milley y Villarroel indignan, indignaron el domingo, no tienen, por supuesto, como bien decía vos, esa repercusión de indignación también en los medios, por lo menos en los medios más consumidos comercialmente, pero sí me parece en el mundo del movimiento de derechos humanos que es el que tiene que hacer centralmente los mayores esfuerzos para evitar que este discurso, bueno, penetre profundamente, sobre todo en los sectores juveniles y me parece que se están haciendo muchas cosas, por supuesto que el aluvión mediático por las redes sociales es muy fuerte, pero creo que de nuestro lado está la tarea muy fuerte de explicar por qué la cifra de 30.000 y explicar por qué posiblemente cuando terminen los juicios dentro de muchísimo tiempo la cantidad de personas que han estado detenidas, desaparecidas en la Argentina va a dar una cifra muy superior a los 30.000, explicar por qué los delitos de desahumanidad tienen que continuar su rumbo de juzgamiento, explicar, es decir, a cada una de las cuestiones que plantea Milley, explicarlas, esta ha sido la batalla siempre, ¿no? Milley hoy es la expresión de lo que en otros momentos de los 40 años de democracia fueron otros grupos, ¿no? Nosotros tuvimos grupos muy fuertes del lado de los genocidas en los 80 y comienzos de los 90, que los representaba una organización que se llamaba FAMUS que también estaba todos los días y también mediáticamente instalando estos temas a favor de Videla y a favor de la dictadura. Después tuvimos la oleada triste de los 90 con personajes genocidas directamente ocupando cargos ejecutivos, ¿no? Patti, Aldo Rico, Bussi, el capitano Joe en Salta, bueno, y tantos otros. Y creo que esta es una tercera ola a la que también hay que, bueno, darle mucha respuesta en lo cultural, en lo periodístico y en lo militar, sobre todo en lo militar. Pablo, la otra vez hablábamos aquí, vos diste un punto de vista interesante con respecto al negacionismo que no te parecía que era necesario fomentar leyes para ir en contra del negacionismo. Ahora te pregunto yo, ¿qué acción judicial ha habido desde el debate para aquí? Yo creo que ninguna. ¿Esto no habla de cierta falta allí, cierto agujero que no permite de alguna manera señalar estas barbaridades que dijo Milley? ¿Subrayarlas por lo menos? Bueno, es que yo sigo pensando que el camino no es el juicio penal, el derecho penal. Me parece que el camino es político y que durante todas estas décadas de democracia la batalla fue más política y creo que en ese sentido gran parte de la sociedad argentina, yo no sé qué porcentaje, porque es imposible hoy medirlo, hay algunos indicadores que establecen que el camino ha sido victorioso en el sentido de que la mayoría de la sociedad argentina está a favor del juzgamiento de los genocidas, la mayoría de la sociedad argentina está a favor de la democracia y en contra del golpe, de los golpes y a favor del nunca más. Me parece que esos indicadores los tenemos que tomar en cuenta no para quedarnos con los brazos cruzados sino para duplicar los esfuerzos, ¿no? Pero que el camino es ese, o sea, te muestro dos, ¿no? A mí me parece que, o tres, a mí me parece que la respuesta que se dio cuando fue el dos por uno es una respuesta interesante desde el punto de vista de la sociedad, de la reacción, perdón, de la sociedad y de lo que pasó con la política, ¿no? La política dio una respuesta en el Parlamento que fue el voto casi unánime porque hubo un solo diputado en contra, un diputado, no lo quiero ni nombrar que usaba camperas amarillas y gorros amarillos pero todo el arco político votó una ley inmediatamente del fallo de la Corte del dos por uno una ley que establecía que el beneficio del dos por uno no se podía aplicar a los genocidas y la Corte, a partir de ahí, cambió su voto que es una señal política tremenda, ¿no? De una Corte Suprema de Justicia de la Nación en pocos días cambie su voto y después decir a favor del dos por uno diga en contra del dos por uno con los argumentos jurídicos y ese es un indicador muy fuerte me parece de la sociedad o por lo menos de gran parte de la sociedad diciendo cuál es su posición frente al genocidio y cuál es su posición frente a los juicios aunque sea una posición de muchos políticos que votaron esa ley hipócrita ahora, el otro indicador muy fuerte son los juicios estamos muy cerca de las 300 sentencias en todo el país durante 20 años, del 2013 en adelante hechas por jueces de instrucción tribunales orales salas de la Cámara de Casación y la Corte es decir, un arco político, social totalmente multicolor que establece la condena a los genocidas y la continuidad de los juicios pasando por Comodoro Pi pasando por provincias que son tildadas de conservadoras, ultraconservadoras y sin embargo, bueno, no hay provincia que haya dado un paso atrás en su poder judicial para el juzgamiento de los genocidas entonces, me parece que todo eso hay que valorarlo y que la respuesta penal también se puede dar si alguien, o si se considera que hay una conducta muy, muy aberrante con el artículo 213 del Código Penal es el que sanciona la comisión del delito de apología del crimen ese delito ya está en el Código Penal se ha puesto en marcha en algunas oportunidades con algunos episodios muy fuertes que hubo en la sociedad argentina no sé si te acuerdas o se acuerdan de lo que fue la solicitada en el año 1987 a favor de Videla con 5.000 firmas esa fue una solicitada que se la pudo frenar con una denuncia por apología del crimen la causa que se le inició el año pasado en Chacabuco a una docente que había publicado en sus redes sociales imágenes reivindicando la metodología de los crímenes eran fotos de aviones lanzando gente al mar y Falcon Verde bueno, y generó que la procesaran por el delito de apología del crimen o sea, me parece que las herramientas hay que siempre es muy peligroso llenar el código penal de más y más delitos porque son además delitos de interpretación y los jueces quedan con las manos libres para interpretar esas normas y también las pueden interpretar algunos jueces para cualquier lado y terminar haciendo un zafarrancho entonces yo soy más partidario del laburo que se hizo durante 40 años ¿no? que es la militancia la verdad que es la principal arma nuestra de contar lo que pasó de seguir trabajando con las y los jóvenes y con los sectores de la cultura del periodismo de la educación a ver, te pongo otro ejemplo ¿no? con Suteba estamos haciendo una recorrida por todos los institutos de formación docente en estos últimos meses pasando la película 1985 Argentina 1985 y abriendo debates con decenas centenares de próximos docentes para escucharlos para transmitirles la experiencia histórica y los resultados son buenos me parece que cuando uno va con la verdad cuando uno muestra las cosas y esta aunque sea una película de ficción y tenga también objeciones nuestras es un disparador que ha servido para que millones de personas en la Argentina se calcula que 8 millones de personas han visto esta película puedan entrarle de alguna manera a un tema que por ahí no se habla mucho ni en la casa ni en los medios pero la verdad que las experiencias son buenas ¿no? por supuesto entiendo lo del dolor de estómago náuseas y diarreas que produce escucharlos en ley ¿no? sí sobre todo pensando Pablo por supuesto que sos quien conoce estos temas tu opinión es respetable y apreciable pero pensaba en que vos hablabas de apología por un lado lo que hizo Milley ayer se puede empardar perfectamente lo hicieron algunos colegas ayer en distintos medios con el discurso de Emiliano Macera ¿no? que es exactamente lo mismo Emiliano Macera es exactamente lo mismo que dijo que dijo Milley y por otro lado alguien dijo ayer que si hubiese leyes contra el negacionismo Milley el lunes estaría preso ¿vos crees que es más importante lo de Bregman que le dijo son 30.000 a que estuviera preso Milley el lunes? y lo convertiríamos en un personaje ¿no? que potenciaría su su mesianismo ¿no? esta cosa y pedimos la detención y esas cosas yo creo que la mejor manera de dejarlo en obsay político en obsay histórico de exponerlo de lo mentiroso que es es con esto ¿no? con la respuesta con las cifras con la discusión de lo que pasó con la enseñanza de lo que pasó porque creo que trata de hacer pie en sectores que ya están en la Argentina o sea negar la existencia de los sectores de derecha en la Argentina yo siempre lo discuto ¿no? le digo siempre que salen estos temas que salen mucho claro siempre digo miren los sectores esos existen o sea nosotros hemos vivido la época en la que los actos los actos dejamos de esta organización que hacía todos los jueves que es una misa eran misas masivas donde la primera segunda tercera fila de esas misas era con Videla Galtieri Argindegui o sea todos los asesinos ahí y después hacían discursos cuando terminaba la misa y era una cosa de la reivindicación pero no no solo de la dictadura era la reivindicación se cantaban y se gritaban cosas terribles a favor de la muerte a favor de continuar la como continuar la dictadura con otras vías bueno y frente a eso que es una realidad porque esos grupos si bien muchos murieron pero otros existen porque además nosotros los tenemos en los juicios ¿no? si ustedes vieran lo que son los alegatos de los defensores particulares de los genocidas se horrorizarían ¿no? y también ahí nos da pero terrible dolor de estómago tener que soportar horas de verlos proyectar imágenes y salir con todas estas locuras de calificar esto como si fuera una guerra y la respuesta nuestra es contestarles ahí con argumentos lo más tranquilos posibles pero sobre todo los argumentos de la verdad ¿no? y la respuesta la da la justicia después con la sentencia así que bueno yo estoy en esa posición pero también entiendo porque represento a 360 familias en los juicios y muchas de estas familias quieren la aplicación de leyes y tienen la aplicación del código penal para llevarlos a la cárcel y preocupa ver la anuencia de los medios ¿no? vos en tu ya prehistórico libro de la noble Ernestina indicabas allí como bueno el gran diario argentino Clarín apoyaba la dictadura con fotos en primera plana de Videla la copa del mundo y el negocio denunciabas allí el negocio fabuloso que representó también para el grupo ¿no? claro con papel prensa y eso pero bueno ese fue un trabajo digo el trabajo de mucha gente alrededor del tema medios que ese también es otro tema importante ¿no? cómo con mucha paciencia se logró en la Argentina no es un éxito total pero se logró en la Argentina que gran parte de la sociedad no sé qué porcentaje un 30% un 35 un 40 ya no le cree más a Clarín ya no le sabe bien que ahí hay operaciones que es un medio político que juegan siempre para los sectores más poderosos de la economía y responden a otros intereses propios también saben quién es Mañedo etcétera y me parece que eso fue producto de esa tarea ¿no? de la tarea de bueno aunque sea con trabajo de hormiguita seguir y seguir y esto me parece que nos lo enseñaron las madres y las abuelas ¿no? esa tarea militante de paciencia de todos los jueves de ir a cualquier lado para llevar la voz de las madres y los pañuelos bueno brindió frutos lo que sí tenemos que hacer es no dormir y creer que que se hizo mucho y ya más no se puede hacer ¿no? más se puede hacer y hay que seguir pensando acciones y por suerte bueno esto que te decía al comienzo de asamblea desobediente e historias desobedientes puede parecer mínimo poco pero es una señal de que en la Argentina hay centenares de organismos de derechos humanos en todo el país comisiones de derechos humanos direcciones de derechos humanos grupos que trabajan la memoria en los barrios en los colegios en las universidades bueno ahí está la tarea central ¿no? yo recuerdo que hasta el 2008 Pablo porque me tocó de cerca 2007 2008 la CGT no tenía la Secretaría de Derechos Humanos claro y hoy tenés una intersindical de derechos humanos donde muchísimos gremios cada vez son más tienen su propia dirección de derechos humanos ¿no? con jóvenes me acuerdo que en ese momento alentamos a Julio Piumato para que la creara claro claro y bueno y en ese sentido es mucho ¿no? antes teníamos que dar batalla contra algunas organizaciones sindicales por el tema de la memoria y hoy se dan por ejemplo se dan charlas en la UOM sobre lo que pasó en la dictadura ¿no? así que creo que hay que seguir ahí y eso tener en cuenta que si hay una distancia cada vez mayor y la va a haber cada vez mayor con las juventudes porque la dictadura está cada vez más lejos ¿no? cada vez más cerca cada año que pasa es un año más que te alejas entonces hay que hablar y hablar en casa y la otra tercera hablar en casa en las charlas siempre decimos Pablo te agradecemos como siempre por el tiempo y por lo claro que ha sido no, por favor y la otra tercera y la otra tercera y la otra tercera